La Navidad Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me quiere dar Le pediré como regalo el Día de Reyes Besar tus novios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida tú regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me quiere dar Le pediré como regalo el Día de Reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida tú regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si el destino no te da felicidad 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 Gracias por ver el video